Aire en abrazo de gol, FM Récord 106.7 MHz Quedate que ya se viene toda la información de Boca de River La información de River Plate en la voz de Joaquín Solís Buenas tardes muchachos, y vamos con la info del Millo Para adelante Que viene de dos partidos importantes Dos partidos fuertes, de peso Que partidos, no? Si, me parece que los dos partidos, al menos en una apreciación personal Tienen un factor en común Que es el hecho de haber, de alguna manera, superado al rival Sin tampoco pasarlo por encima Pero haber jugado un poquito mejor Y no poder salir del empate Si, coincido en el Superclásico No vi mucho el de ayer Bueno, me parece que si, que en el Superclásico Jugó un poco mejor Tampoco es que lo pasó por encima Ni mucho menos Pero bueno, no lo alcanzó Si Es el poquito mejor para Si, tuvo un poco más la pelota Tiró unos centros peligrosos Si, generó alguna alarma en la defensa de Boca Lo podría haber ganado con la demora, que se demora justamente Si, si, si Va bien abajo el arquero de Boca Y le da un tiempo más a Orión Ese tiempo más que necesitó el arquero para poder reaccionar y atajar Lo que hubiese sido victorio Lo que hubiese sido victorio Yo creo que fue mucho más Si, yo creo que jugó un poco mejor si Tampoco es que lo pasó por encima Boca No, no, pero bueno Un poquito mejor Un poquito mejor si 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 En el partido de ayer también fue similar No pasó por encima de San Pablo pero tuvo las mejores Entonces, generó un poquito los peligros fueron más para River Aplausos para Domingo que no le pegó una patada a Ganzo Fue semejante caño Si, caño No, no uno Dos Hay dos muchachos Si Por favor Que viva el futbol diría Y después de Ganzo bueno Pegó una patada roja directa Si Ganzo es un jugador que juega muy bien pero que a veces apaga mucho Si hablamos jugadores laguneros Ganzo Desaparece Este bueno eso ya, bueno en el pasado no, sobre todo lo de Boca queda lejos en el tiempo Pero bueno hay que mencionarlo porque es un partido Partidazo Si Este Lo importante para River ayer más allá del resultado que lo deja bien acomodado en el grupo Dentro de todos queda segundo con 4 puntos Si Aparte tiene dos partidos River a diferencia del resto por ejemplo Exactamente Si Tiene que viajar a la altura de Stronger Si Ahí es complicado Los que saben que nosotros festejamos el empate de ayer Los quiero ver mañana Los quiero ver después ¿Quieren que le diga una cosa? Si Si no gana En Bolivia Prácticamente River está fuera No Pablo no Si lo mismo decíamos la copa pasada y Tiene mucho changuito No creo No coincido No Hoy en día no está mal acomodado en el grupo Para mi tampoco Hoy en día tiene 4 puntos Es como si hubiese empatado de visitante y ganado acá Exactamente Lo mismo Lo importante Sacando el resultado es que bueno en el segundo tiempo jugó Andrés D'Alessandro después de varios partidos Estaba ausente del enganche No la descolló, no la rompió pero tiró algunos centros importantes, lindos, aportó, digamos no pasó desapercibido Así que bueno ingresó bastante bien D'Alessandro que bueno se viene recuperando de la lesión y que va a viajar a Santa Fe Bien ¿Querés que sea más jodido? No porque el año pasado era lo mismo que salieron campeones ¿Querés que sea más jodido? Salieron campeones Pablo el año pasado Es el último campeón de la libertad Tiene que jugar en Bolivia y tiene que ir a San Pablo Mirá le quedan si dos partidos difíciles esos dos pero después tiene de Strong es acá y tiene a los venezolanos acá O sea son partidos Muchachos Te digo si hace las cosas bien tiene 6 puntos asegurados Eh Trujillano perdón perdón Si hace las cosas bien tiene 6 puntos asegurados Ya no le hace el 69 mil 276 goles Tiene dos partidos adentro que son accesibles Después tiene dos afuera que son difíciles eso es cierto Pero no está mal acomodado Vamos metiéndonos en lo que viene Para River ya mirando para adelante para el futuro Para mí clasifica Octavo no sé Para mí Tiene chance Falta mucho pero para mí Hoy por la mañana se entrenó River en el estadio Después de haber jugado ayer por la noche Volvieron al trabajo Por supuesto un trabajo liviano regenerativo para los El equipo que jugó anoche Los que no jugaron hicieron tareas de velocidad Tareas de mucha más exigencia física Y tareas tácticas Este... Bueno para ir acondicionándose Y poniéndose a punto River va a viajar River Perdón Vuelve a entrenar mañana a las 5 de la tarde Y va a viajar mañana a las 8 de la noche Ah bien Entrena Termina el entrenamiento Una horita para comer Bañarse Y parte en vuelo charter Para Santa Fe El rival Colón lo espera Duro rival Colón Si en 3 partidos 11 goles Durísimo No 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 Una cosa Jugar allá y otra cosa Jugar de visitantes Con Pablito Buche Ledesma Que dijo que estaba más cómodo en Colón que en Boca Colón no para de perder Continúe dale Va a volar en charter Va a pasar la noche Va a jugar con Colón El domingo a las 8 de la noche Y va a volver Este... También en vuelo charter para... Para Núñez Todo rapido Exactamente Bien Eh... Tenemos la lista de concentrados Por supuesto no tenemos el equipo definido De Marcelo Gallardo Pero... Pero tenemos los que van a viajar Eh... Barovero y Chiarini Van a ser los dos arqueros Que van a ir Milton Casco Mamana Eh... Leo Poncio Eh... Arzura Van a ser los defensores Que van a viajar Nico Domingo Luis González Nicolás Bertolo Nachito Fernández Sebastián Driuzzi Sí Andrés D'Alessandro Que va volviendo de a poquito Y que quiere agarrar fútbol Y yo lo veo con chance de ser titular Ante Colón Dependerá de como evolucione su físico Este... Driuzzi Nachito Fernández Seba Driuzzi Andrés D'Alessandro Gonzalo Martínez Tabaré Viudés Esos van a ser los volantes Perfecto Que va a llevar River Rodrigo Mora Lucas Salario E Iván Alonso Van a ser los tres delanteros Que van a viajar Después veremos A que jugadores se utiliza Y que jugadores Quedaran en el banco Bien Diferenciado entrenan Y se siguen recuperando Eder Álvarez Valanta Pisculici Y Jonathan Maidana Que... Que bueno Se confirmó El desgarro El desgarro Tiene para 20 días ¿No? Estriotival derecho Complicado ¿No? Lo de River y Maidana Porque no tiene un... Un jugador No tiene un reemplazante natural Por supuesto Igual ayer jugó Vega Un juvenil que puede jugar De tres y de seis Y cumplió A mi me gustó Jugó Vega Y bueno También va a pasar por ahí Otra duda en el armado del equipo Si jugará Poncio de central O jugará otra vez Vega Como lo hizo anoche Claro Para Gallardo Va a ser otra duda Que tendrá que disipar ¿No? Claro El árbitro va a ser Rapalini Va a ser Rapalini Este... En abril se espera que vuelva el defensor Que vuelva Maidana Si se pierde lo que queda Y después de las eliminatorias se espera que vuelva Bien, bien Bueno si Barovero está Este marquero está Si Que ayer Estaban como locos los hinchas Y querían que se quede Mostraron todo verde Como... Que fue lo que pasó? Si, si Hicieron toda una movida Hasta una careta había Contra Belgrano Mostraron rojo y blanco Y se fueron igual Es decir que Barovero se va a ir Para intentar convencer al arquero Los hinchas se suman al esfuerzo Que está haciendo la dirigencia Es prácticamente imposible El arquero tiene decidido cambiar de aire Salir del club Y bueno No, no No creo que lo puedan convencer Si se va el arquero de Sevilla El mismo Unai Emery Dijo que lo quería en su fila Así que imposible Se quedó a lo ver en Río Imposible Si Lo buscan con México Como mas punta de Emi Si lo buscan Es complicado Tiene varios mercados Si México es un mercado que hace tiempo Si Suena en el torno del revés Donde se fue Carlos Sánchez Ahora se suma a Sevilla Si Así que Es un Muy fuerte Si En lo económico Si Es muy fuerte En lo futbolístico Quedó demostrado el año pasado que no Esta complicado En lo futbolístico Si Este bueno Para ir cerrando Si Todo lo que tiene que ver con la Con la información de River Hay que Bueno, no se puede dejar de lado el calendario Que tiene River Que es jugadora con Colón Y va a estar jugando entre semana Este Copa Libertadores Bien, tiene copa en la semana Perfecto Banjioni y Mercado van a estar citados para la selección Bien Para jugar los Los partidos De eliminatoria Ante Chile y ante Bolivia Perfecto Juaco Nada mas de River Nada mas del Millonario Pasamos entonces Al rival de toda la vida Boca Juniors Emiliano Fiorentino En la información de Boca Juniors Bueno, buenas tardes a todos No voy a desarrollar mucho mas el Clásico Gran Muy bien desarrollado por mi compañero Joaquín Solís Boca jugo Del Clásico puedo agregar una cosita mas que me quedo en el tintero Si Cuantas pifias de los jugadores de Boca Increíble Viste la de Silva Que le queda el gol casi servido ahí En bandeja de Liuzzi Un partido muy malo de Boca Un Guillermo Un Guillermo que se lo veía muy desesperado Por el flojo nivel de ciertos jugadores Incluso de los emblemas del club como Estevez Y bueno Para mi la figura del equipo fue el Cata Díaz Sin ninguna duda Si, si, si El mellizo le encontró el puesto a Gago Le dijo Vos jugás de 5 Si no te gustas te vas a tu casa Acá no mandas vos, mando yo Eh, perdón Flojo el desempeño del árbitro eh No me gusto ¿Que fue el árbitro? Ya quedo tan lejos ¿Lustó? ¿Lustó? Listo, no hay mucho mas para agregar con los dos Si Es un árbitro que históricamente los Clásicos dirige mal Si Eso en cuanto a Superclásico Siempre Dirigió mal Como dirige No, Temperley, Temperley, Arsenal No, Arsenal no Arsenal no Arsenal de San Andrés Arsenal Lo puede dirigir bien Pero cuando tiene la camiseta de Boca enfrente Lustó se transforma Cuestión Cuestión Continuemos Eh, muy preocupado se trabajó en la semana apuntando a ver que había que viajar a La Paz Boca viajó a Bolivia pensando en el resultado contra Deportivo Cali que fue 5 a 0 de los bolivianos Si Y arrancó un primer tiempo jugando muy mal Boca Si Jugó un primer tiempo flojo con pocas situaciones de gol a Pablo Pérez pelota que le pasaban, pelota que le rebotaba Si No fue monestado Pablo Pérez, esa es la gran noticia 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 Un aplauso El titular del día Eh, el mellizo trabajó mucho en la columna vertebral de Boca, 1, 2, 6, 5, falta el 9 que vive lesionado El compañero Osvaldo ya entrenó con pelota pero vive lesionado Espero que el lunes contra unión no llega parece pero que podría jugar unos minutos de suplende Aunque sea solteros contra casados que jueguen un partido Un Chávez que luchó contra la defensa para mi un buen partido Chávez a pesar que muchos lo criticaron ¿Ni le rebotaba? No, raro que Chávez no golpeó a un defensor porque parece un hooker de rugby, agarra pelota y va para adelante Por suerte eso no pasó Un Pachi Carrizo que fue desequilibrante pero no lo ayudó un Carlos Tevez que pelota que agarraba de espaldas, pelota que perdía contra los centrales de Bolivia Que en la altura son muy buenos, veremos cuando tengan que bajar la escalera del techo del mundo que es La Paz para acá Que obviamente para mi le hacemos 70 goles Como pasó en la 2007 que perdimos ya 3 a 1 y acá le ganamos 7 a 0 Justamente dos goles de Bruno Marioni, el sexto y el séptimo Dos golazos, dos golazos no me olvidaba, uno de chilena y otro de 20 Y el de Bocelli lindo también, que la pica Bocelli, mirá Boca, no dos libertadores Bocelli Con Boca y con estudiantes, con dos años de diferencia Y en el segundo tiempo salió otro Boca Se empezó a ver la mano de Valdecantos Los jugadores estaban bien físicamente Un Gustavo Que en un momento yo pensé que se apunaba De lo que los puteó a los jugadores Como se debe Y el famoso grito Lodeiro, Lodeiro, Lodeiro Sí, cambios Que el anterior técnico que no voy a nombrar Porque ya me parece que vivo como el macrismo Hablo desde la herencia pasada Que no se animó Sacó a Pablo Pérez y a Meli Meli no le hace un pase a un compañero Equivocándose Ayer no jugó tan mal para mí No jugó mal pero todos los pases de Meli van al contrario Es inexplicable y eso le afea los huevos que pone Hay que poner un poco más de huevos Gracias Gracias Que quiera que seas Bueno Meli ¿Cómo seguir? Primero bueno perdón Primero el cambio de Tobio por el Cata Díaz Tobio que siempre si juega bien El Cata que parece que tiene un desgarro Parece que va Sí No, es un desgarro Es un desgarro confirmado Es un desgarro confirmado Un desgarro en el fútbol normal son de 25 a 30 días Bueno en Boca son dos meses Como Osvaldo Va a jugar Tobio seguramente Una contractura Sí, pero es un desgarro seguramente Tiene para 15 días el Cata Díaz Capaz que dicen eso Tobio que se afianzó en la saga Con un Jara que la verdad pobre pibe Loque corrió Loque se tiró al piso a marcar Yo a mi me gusta Me gustaría verlo más de 8 por los huevos que tiene Y lo bueno que es con la pelota en los pies Igual es cumple, cumple, cumple Cumple es bueno a Mellizo le gusta mucho Perdón Me acuerdo con la camiseta de estudiantes Hice un golazo Con San Lorenzo Ante el Atlético Nacional Te acordás Sí, en Colombia Te la pica un golazo Un Frank Fabra que A Silva le va a costar mucho pelear del puesto al colombiano Porque Colombia es bueno ¿De vuelta, de vuelta? No, no, no Pará, pará, pará De vuelta, de vuelta Tranquilo muchachos ¿Vio? ¿Vio que cuando el Vasco le pega, le pega, eh? Bueno, bueno Basta, eh Ahora Basta de mentiras Mirá Ludovica Esquirro Yo te quiero decir una cosa Tampoco Tampoco que Fabra fue Roberto Carlos No sé Tranquilo Pero Pablo le pegó cuando le dijo Pará, pará La semana pasada La semana pasada La semana pasada La semana pasada Nos acordamos Ahí estaba Tampoco es un descubrimiento No es Un jugador que nadie conocía Se sabía que Fabra es un buen jugador Bueno Cuestión A Silva Silva va a pelear el puesto Porque tiene huevo Igual que Colasso Van a pelear el puesto Pero si el colombiano se afirma Silva igual Silva A ver Va a seguir jugando Porque Boca lo pagó Y Silva va a jugar por obligación Para mí yo siempre Ataca bien Cuando retrocede Retrocede mal En eso está flojo Boca tiene mucho a calentar Pero el mellizo lo deja sordo Este pibe debe tener Del oído izquierdo En el caso Silva Silva Esta un día se va a morir Guillermo Pero está bueno Que grita a los jugadores Que le tiene que empezar a putear a los jugadores Los jugadores se tienen que acordar Le falta un poquito eso Que camiseta están usando Porque Tevez me parece que se lo le doy un par más Como Ventancourt Mirá Domingo Que muchachos Que aire acondicionado en el pecho Hijo de puta Tiene un aire acondicionado en el pecho ese pibe 10 millones de dólares nos daba el Madrid No lo vendimos Me dijeron Che loco Se parece a redondo ese pibe Se parece a mi amigo que está redondo Por lo gordo que está La pelota Ay Dios Que redondo Es de los típicos que juegan bien pelotas Los que lo vimos Los que lo vimos Que lo vimos todos Que lo vimos jugar a redondo Cuando te dicen que en Ventancourt se parece Se dan ganas de masticar hormigas vivas Cuestión Te digo una cosa Volvé Herbez te perdonamos Si vuelve Volvé Justamente cuando lleguemos a parte Bueno Sacó a Mili y a Pablo Pérez Puso a Lodeiro Y a que más puso? Me olvido ahora Se me fue Palacios Cuatro 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 Juego jugar de cinco A poner el culo contra los centrales Y el Pache Carrizo también Boca lo empató en el minuto 94 Con un gol Que yo casi quedo afónico Peor que el de Lodeiro Engancha de River Porque yo pensé que perdíamos Empatamos Señoras y señores Boca clasifica octavos Porque No perdió Empató un partido fundamental Tienen tres puntos Si Racing le gana A los colombianos La semana que viene Que Boca no juega copa Porque juega el lunes Va a tener siete puntos Los bolivianos cuatro Nosotros tres Y el Cali tres ¿Entendés? Podemos llegar a clasificar Boca tiene que ganar Los dos partidos en gacha Boca Y empatar en gacha Racing Y Boca clasifica Como a la antigua No eso que clasificamos Holgado Después en octavo Nos dormimos Ahora El gol de ayer Era lo que había que hacer Patear el arco Porque el gol de Bolívar vino así Patear el arco hermano Por momentos pateaba Pero no se dan cuenta Que la pelota entra Cuando pasa por abajo El travesaño Alguna vez Un recordado presidente Decía En la altura dobla No, la pelota La pelota no dobla La pelota no dobla Lo dijo Pasarela Lo dijo Daniel Alberto Y así nos rompieron el Si, un brazo El gol de los de Bolívar Orión no tiene nada que hacer Orión atajó muy bien Orión se sigue afianzando De Erwin Saavedra Erwin Saavedra Si No sabías Callejón Que era el hermano gemelo Del Callejón Que juega en Napoli Si señor El delantero de Bolívar Si El El Orión Orión si Sánchez Capdevila Y el técnico de la española Que bien jugó Capdevila Hasta que renunció Y ahora Garrick suba Un oligo que se está afianzando Que para mi cada vez ataja mejor Pero bueno La gente no Evidentemente tiene algo personal contra Agustín Para mi es un alquerazo Atajó muy bien Viene muy bien Pero bueno Lunes 9 y 45 Oh 10 menos cuarto Contrullón de Santa Fe Tan tarde Pensé que era más temprano Si la verdad un lunes Un horario inexplicable Muchachos es lunes A ver Lunes muchachos No lunes Lunes a las 9 9 y cuarto Igual es tarde Y media Es muy tarde Yo voy pero Si yo también Será la hora señalada Después del recital del Indio Dios mio Será la hora señalada Para que Guillermo Barros Echelotto Reciba al famoso Guillermo Guillermo De un estadio que va a explotar Vuelve Cristian Herbes Podría llegar a jugar un rato Osvaldo el equipo No está confirmado Porque hubo un regenerativo muy grande Hoy hubo un incidente En entrenamiento El pibe Julián Banegas Prácticamente le partió el tobillo a Alexis Rolín Terrible no la patada No terrible No pude ver nada No hay fractura de cabeza de pelo En época Rolín es más duro que una puerta Vi imagen pero no video Terrible Guillermo habló con el pibe Lo va a separar del plantel Para tanto ¿Cómo se llama? Julián Banegas Julián Banegas Si esta patada le hubiese metido el número uno de Boca Hoy hubiesen dicho que Rolín era Beckenbauer Y Orión sacó el mejor jugador de Boca del fútbol Y Orión habría que crucificarlo ahí en Plaza Micerele Si, porque es así Si, si, son así Habló con Tevez Tevez iría, no jugaría Aparentemente El mellizzo lo ve flojo A pesar que levantó en un momento Volvió a poner la cola como hacía antes Que los defensores le hicieron fau Pero Tevez está muy flojo Si Va a empezar a practicar definición El mellizzo lo va a hacer practicar una hora y cuarto A la vieja usanza de Carlos Timoteo Grigol Una hora y cuarto Y al que no le gusta no va a jugar Perfecto Porque Boca define mal Boca está en frente del arco Palacio una pelota en frente del arco ¿Cuántos minutos sin hacer un gol Boca? 462 puede ser? El gol del Pache Carrezzo es el primer gol de la era Guillermo Ay dios 180 A ver Si, más o menos 180 Si Si una cosa así ¿no? 270 Y 3 minutos 170 Pero a ver Yo la vez pasada Vi como entrenaba Lo vi por ESPN Y la verdad La verdad Boca Lo tiene muy bien Osea Guillermo lo Muy bien Guillermo practicó una hora una táctica Y el posible equipo sería para el domingo Jugaría Orión Si vuelve puede jugar Perucio Volvería a jugar Jara Tobio El Chaco Insaurralde Podría jugar Colazo o Fabra Porque Silva tiene una molestia en un dedo Si no habría problema Juega Silva Juega Pablo Pérez Perdón Juega Herbe Juega Gago Juega Pablo Pérez Juega Tevez Podría llegar a jugar Osvaldo Si no juega Palacios Y juega el Pache Carrezzo Nada más Perfecto Repasado a la información de Boca Con Emiliano Fiorentino Hacemos corte En Abrazo de Gol Y enseguida volvemos